Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato El día de hoy venimos a conocer otra de las tantas historias que tiene nuestro bonito folclore vallenato Y es que muchas personas se habrán hecho la pregunta El por qué nunca han visto alguna relación amistosa entre esta señora Si, la señora Clara Cabello, viuda, esposa del ya desaparecido Rafael Orozco Quien partió de este mundo en el año de 1992, es decir hace 30 años Y este señor que era muy considerado compañero, amigo y compadre de Rafael Orozco El pollo Isra Y es que se supone que cuando ya Rafa es asesinado Asesinado por motivos que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio Porque hay varias versiones de las cuales no sabemos cuál cree Y es que ya desaparecido la voz líder del binomio de oro Israel Romero queda al mando de esta agrupación Y la señora Clara Cabello pues cree que aún tiene derecho a cierto porcentaje Y pasó el primer LP que hicieron para la época El binomio de oro de América Y Claralena no recibió ni un peso Claralena en vista de que no le llegaba ni un peso de estos trabajos discográficos Ni de las presentaciones, ni absolutamente nada Decidió sacar del baúl dos canciones que tenía Rafael Orozco guardadas Y que fueron un éxito Una de ellas fue precisamente esta Solo por ti Esta canción no estaba completa E Israel Romero la terminó de componer Esta fue la primera La segunda fue esta que grabó el hermano de Rafael Orozco La historia de un corazón Quien fue iniciada por Rafael Orozco Y por el motivo que ya todos sabemos no pudo concluirla La terminó de componer el Pollo Isra Pero que pasó Ambas canciones las quería el Pollo Isra para su agrupación Es decir para el binomio de oro de América Pero la señora Clara Cabello Luego de que vio las canciones que ya estaban hechas Le dijo a Israel Romero Que ya una de esas canciones estaba comprometida Y que iban para su cuñado Es decir para Miguel Orozco A Israel Romero esto no le gustó mucho Pues dijo que él prácticamente había trabajado para otro Pero finalmente las cosas se hicieron Como dijo la señora Clara Cabello Y la canción Solo por ti La terminó grabando Giancarlo Centeno Y esta última que les mencioné La grabó Miguel Orozco Esta decisión finalmente la tomó el sello Codiscos también Esta sería la primera diferencia que existió entre Clara Cabello Y Rafael Orozco La otra diferencia surgió cuando finalmente la señora Clara Cabello le pregunta A Israel Romero por lo que le corresponde Ya que legítimamente Rafael Orozco también era dueño de esa agrupación Así lo decían los documentos Pero vaya sorpresa El pollo Isra ya había registrado La agrupación como binomio de oro de América Es decir ya era una agrupación totalmente diferente En la cual él aparecía como dueño único Por esto hubo un pleito que finalmente terminó perdiendo la señora Clara Cabello Ya no El señor Israel Romero a través de sus abogados no tuvo ningún problema en ganar este pleito judicial Ya bastante resignada la señora Clara Cabello Decide dejar todo así Y este sería otro motivo más para que se separaran y se acabara la amistad Entre la esposa de Rafael y uno de sus mejores amigos Tercer motivo La agrupación del binomio de oro tenía una mansión a las orillas del mar En las playas del Caribe colombiano En esta se reunía la agrupación para pasar vacaciones A veces cuando algún amigo de Rafa o de Israel Quería también vacacionar en dicha edificación Esto no tenía ningún inconveniente en prestarla por unos días En la documentación de esta casa Aparecía el nombre solamente de Rafael Orozco Y Clara Cabello aprovechó La vendió Y no le dio ni un solo peso A Israel Romero Y como dicen por ahí Ya esto sería Echándole Limón al ojo llorando Y es que de ahí Era donde muchas personas nos estábamos preguntando ¿Por qué Israel Romero no aparecía su nombre original en la novela de Rafa? ¿Por qué Israel Romero nunca opinó nada acerca de esta novela? ¿Por qué nunca hemos visto a las hijas de Rafael Orozco tomándose una foto Con el que fuera el mejor amigo de su padre? ¿Por qué nunca hemos visto a la señora Clara Cabello tomándose siquiera una foto Compartiendo, departiendo Con el señor Israel Romero Y otro dato final Que no le gustó mucho a la señora Clara Cabello Fue cuando fallece Rafa Israel Romero aparta todas las amistades de este del conjunto Los amigos de Rafa Eran el señor Mauricio Pornoi Fabio Coveda Juan Piña Este último creyó que podía ser el vocalista principal Y reemplazo de Rafael Pero como quien dice por ahí Lo sacaron de taquito Nunca lo tuvieron en cuenta para esto Por eso es que muchas personas Investigamos Buscamos en los diferentes medios Consultamos Pero nada No encontramos una foto donde aparezca La señora Clara Cabello Y el señor Israel Romero Posterior a la muerte Del gran Rafael Orozco Bueno mis queridos amigos Amantes al folclor vallenato Sígueme Para conocer un poco más De estas historias Que nos tiene Nuestro bonito folclor El mundo El mundo Vallenato Y el